Yo no sé qué hacer contigo, y te tengo en mi olvido, y quiero seguir así, juguete de tus caprichos, para que quieres tanto, para que tanto deseo, para que este loco amor, que lo quiero y no lo quiero. Y es que ya me acostumbré, a tu forma de entregarte, al calor que ayer supiré, al placer de acariciarte, cuando te sientes mujer, hay cariño para darte, cuando te sientes mujer, que daría por tener, cariño cada día, y poder de complarte, cada vez que fueras mía, que daría por saber, que jamás te perdería. No quiero ver el camino, que me separe de ti, no puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti. Que daría por tener, cariño cada día, y poder de complarte, cada vez que fueras mía, que daría por tener, cariño cada día, y poder de complarte, cada día, y poder de complarte, que daría por saber, que jamás te perdería. No quiero ver el camino, que me separe de ti, no puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti. No quiero ver el camino.